¿Quién podría explicar tu mundo una vez que estés dormida? Una vez que estés dormida Cómo se transforma el mundo Se te va a perder todo intelectual Idea que no encuentre y no encuentra mayor dificultad Que salirse a pegar Un depósito de emociones ¿Dónde más pasó el verano? El verano te acabó y con eso Uy, se acabó todo matando Y es en la orilla donde hay problemas Donde las canoas y peces conviven con verdades Que chocan realidad ¿Dónde más querías ir? ¿Dónde más encontrarías una realidad tal cual? Uy, tal cual la que vos querías Sin la basura no hay más realidad Cómo hacer que algo que existe Que pesa, desaparezca y ya Esa es la humanidad ¿Dónde más encontrarías una realidad tal cual? Uy, tal cual la que vos querías Tal cual la que vos querías Sin la basura no hay más realidad Cómo hacer que algo que existe Que pesa, desaparezca y ya Esa es la humanidad Que pesa, desaparezca y ya Que pesa, desaparezca y ya